¿Qué es un contrato de mantenimiento preventivo Salfa? Es la oportunidad de llevar tu negocio al siguiente nivel de productividad, con un plan de mantenciones programadas, de acuerdo con las pautas del fabricante, cuyo objetivo es garantizar que tu maquinaria agrícola esté en óptimas condiciones, para operar al ritmo que tu negocio lo necesita, sin que tú tengas que preocuparte por los intervalos y fechas en que deben realizarse. De este modo, puedes enfocarte en tu negocio, dejando tus equipos en manos expertas. ¿Cómo funciona? Nuestros contratos de mantenimiento preventivo para maquinaria agrícola los puedes contratar desde 12 meses en adelante. Podrás elegir la alternativa de pago que mejor se adapte a la realidad de tu negocio, como por ejemplo prepago, donde obtienes mayor descuento, cuota fija mensual, que aplana tu inversión, o cobro variable mensual, donde pagas solo por uso. Contrata hoy mismo, contactando a uno de nuestros ejecutivos, y activa en 48 horas. ¿Cuáles son los beneficios? Tus equipos siempre están en óptimas condiciones. Evitas reparaciones de emergencia. Planificas los tiempos de inactividad. Mantenciones realizadas por expertos, certificadas por el fabricante. Ahorro en presupuesto de mantenciones, reparaciones y repuestos. Prioridad de atención en agendamiento. Opción a mantenciones en terreno. Mejora el precio de reventa. Resbaldo y cobertura en todo Chile. No esperes más y disfruta de la tranquilidad de saber que tus equipos están en buenas manos. Contáctanos, toma tu contrato de mantenimiento preventivo Salfa y descubre todo lo que podemos hacer para impulsar el crecimiento de tu negocio.